No hay manera que quieran poner esto bonito hoy en día Era un catálogo y cuando llegabas a las cenas Ellos estaban, dije, ay, que no sé qué Se tomaban tres drinks y empezaba la conversa Dije, ¿y qué tanto tú quieres? Cuando vi eso, me maltripié tanto Lo odio, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto está pasando? Ay, me iban a llorar, qué ch... Ya no llora, esto es rating Llevo años en televisión Ya, yo sé Si lloras, un punto, un punto Ay, wow Está llorando de verdad ¡Acción! ¡Queso para familia! Bienvenidos al gender reveal del primer hijo de Chicle ¡Bienvenida! No, mentira, bienvenidos a otro episodio de Chicle El día de hoy tenemos invitada de lujo Obviamente yo me encuentro con mi compañera Carolina Badía Súper contentos hoy de recibir a Marelisa Jim Miss, presentadora, atleta, cantante, bailarina ¿Qué más podemos decir? ¡Cantante! ¡Cantante! ¿De dónde salió eso? Estás dándome esa fama y basta Estoy espoileando Después la gente, yo llego a una fiesta y ed y que Marel ¡Que cante! No, es que cante Oye, vas a vivir lo que siempre me pasa Que cante, que cante Y hay un momento donde tú no quieres cantar Es que en Chicle tú no puedes venir y no cantar Aquí todo el mundo canta Eso es cierto, eso es muy cierto Aquí todo el mundo, el que canta espectacular canta Y el que canta horrible también Así que prepara una canción ahí Así que prepara una canción Ve pensando desde ya cuál vas a cantar Ay no, no inventen No, pero yo estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes De verdad a mí me gusta echar cuentos Nunca me entrevistan a mí Yo he entrevistado a todo el mundo Pero a mí no me entrevistan Oye, va a ser muy chévere porque tenemos O sea, tenemos una lista de cosas Mare ya estaba en antes Nosotros hacemos la tarea Dije, oye, ¿qué tanto apuntan? Nosotros dije, espérate Es que queremos saber de todo Hasta cómo era Mare en la escuela Yo averigué a ti en tus 15 años y todo En los 15 años Ya, tengo información exclusiva Esa información no puede salir Pero cuéntanos, vamos por tiempo Cuéntanos cómo arranca Marelisa Cómo es la historia de Marelisa Jim ¿Cómo es mi historia? Bueno, pues yo siempre fui una niña súper inquieta Naturalmente Entonces no sabían qué hacer conmigo Y me metieron que si en curso de natación De fútbol, de ballet Poco a poco me fui saliendo Cosa que no está bien Hagan que sus hijos se queden en una sola cosa Porque luego van así como que cambiando Con todo en la vida y no O sea, me hubiese gustado ser como buena En una sola cosa Pero bueno, me metieron en curso de actuación De teatro Hice muchas cosas Y la verdad siempre supe que quería ir Hacia la línea del entretenimiento Eso sí lo tenía muy claro Casi que estaba un poquito delusional con el tema O sea, yo decía, dije Bueno, cuando yo salgo de la escuela Normal, voy a Hollywood Y la gente dije No Pero tienes que escoger una carrera Me decían medicina, veterinaria No sé qué Y yo dije No, voy a Hollywood O sea, me tosté Cuando salí de la escuela fue un problema O sea, a mis 18 uno pensaría Que uno ya sabe qué quiere Y todo eso No, yo estaba súper, súper perdida Pero poco a poco encontré el camino Y bueno, pues estoy donde estoy hoy Ya ustedes conocen esa parte Y la empezaste a conocer Entrando de repente a concursos de belleza Yéndote por ese lado Como otras presentadoras Que también le ha pasado lo mismo Mira, honestamente Me da pena decir esto Porque no me gusta Que la gente sepa Que mi cerebro trabaja de esa manera Pero vi en Miss Panamá Como una súper oportunidad Para entrar a la televisión Pero es que no está mal Mucha gente lo ve de esa forma también O sea, como que la gente fue conectando Una vez y dije Esto me va a dar un super push Es que te abre la puerta Lo que pasa es que es una plataforma Para darte publicidad Es que es así para todos O sea, en realidad Yo no lo veo como algo malo En realidad lo veo como una persona inteligente Una persona que sabe Cuáles son sus objetivos La cosa es que cuando eres de mi estatura Que no eres muy alta Es un problema cuando entras a un Miss Porque ellos exigen cierta estatura Mínimo 1.70 Yo soy que ¿Cómo te miraban las otras Misses? Sí, no Las Misses estaban tranquilas Porque yo era la graciosa del grupo Entonces era de que Ay, cookie No vas para ningún lado Ay, qué cute ¡Qué hueso! Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ser muy flaca Para verme más alta Y proyectarme Cosa que me enseñó para la tele Como que cómo proyectarme Un poquito más alta Y no es de que te hares tirado y ya Sino como que cómo te paras No sé qué Y bueno Ay, ay, ya la proyección Ya está Pero bueno Y me detoné Una cantidad de enfermedades estomacales Por culpa de eso De estar comiendo Que si solo claras de huevo Que si frutas Me recuerda a alguien No, y Pero, ¿qué pasa? En la organización Todo el mundo dije Muy bien Así mismo Y tú como que Es horrible Si los grandes me lo dicen ¿Sabes qué también es horrible? No me pasó porque nunca he estado en un concurso de belleza Pero sí He escuchado historias de terror Terrible los concursos de belleza Y yo no sé si ustedes en casa de repente dirán Pero, ¿qué tanto pueden saber de los concursos de belleza? Pero yo me he enterado de que las Misses le esconden los zapatos a las otras candidatas De que los maquillistas te dejan fea porque no apoyan a la otra ¿Qué cuento tú te sabes? O de repente lo viviste tú en carne propia en un Miss Bueno, aquí en Panamá En el Miss Sí había la rabiecita Dije, ay no Dije, esta es la favorita del público y cosas así Sí se perdieron unos zapatos una vez Pero no fue tan heavy Cuando fui al concurso internacional Porque aquí viene la parte de la sorpresa El plot twist La enanita que era yo Terminó yendo a uno de los concursos principales Que era el Miss Earth Cuando llego allá Que era en Filipinas Y me empiezo a dar cuenta Esta es la parte tóxica de toda la historia Para que sepan Me empiezo a dar cuenta cómo se mueve todo Y cómo los patrocinadores deciden Quién sí y quién no ¿Cómo decían? Era un álbum de este tamaño Se sacaban papelitos y dije Había una foto de portrait De cada una Tú sabes, dije Y la otra de cuerpo Que era, dije Entonces estaba una al lado de la otra Y ellos decían, dije Mándame esta, 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 esta Entonces íbamos a cenas O sea, el catálogo Era un catálogo O sea, no hay manera que quieran poner esto bonito hoy en día Era un catálogo Y cuando llegabas a las cenas Ellos estaban, dije Ay, que no sé qué Se tomaban Tres drinks Y empezaba la conversa Dije ¿Y qué tanto tú quieres entrar en ese top 20? Pero las abrazaban A mí nunca me llegó a pasar Una vez más Yo era de las enanitas del grupo Entonces yo siempre era, dije No threat No llegaba Era yo, dije Ay, cookie Yo siempre era la divertida Gané mi simpatía Por andarme divirtiendo tanto Gané mi simpatía Y cuando vi eso Me maltripié tanto Llamé a mi directora de Panamá Que era Tania Hyman Y le dije Esto está siendo así O sea, lo odio ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esto está pasando? Era una realidad que yo no quería ver de los concursos Porque me había enterado por otras Porque siempre Tú sabes Entre mujeres nos echamos el cuento Y bueno, pues Vi eso Y ahí decidí La mejor estrategia de todas Dije Voy a empezar a comer Y me empecé a engordar Y me subía como Cinco libras Como por Pero es que no saben ¿Por qué no saben cómo yo comía? Me metí arroz No sé qué Y yo decía Si ellos no les gusto No me llaman para nada Y si salí en ese concurso Así Pero Zafé No me pasó nada De las historias tóxicas Que escuché de las otras amigas Todo fue una estrategia Todo fue una estrategia Las inteligentes Oye, qué locura Mare siempre tiene una estrategia Para todo Veo en tus redes sociales Mucho, Mare Que la gente te escribe Todo el tiempo Tipo ¿Cuándo va a regresar Pasapalabra? ¿Qué pasó con Pasapalabra? Pasapalabra Responde así Pasapalabra Hay algo bastante interesante Detrás de Pasapalabra Y es que creo que una vez Como que lo estábamos conversando En Los Camerinos Y es que tú contabas Que Pasapalabra Te había dejado como Burn out Tu mente Como que Se fue a otro planeta No estabas aquí Cuéntanos un poquito sobre eso Man, wow Esta conversa Es bien, bien profunda Y de verdad Primero que todo Tengo que empezar Agradeciendo al público Hay que miss Tengo que agradecerle al público En verdad Porque nos veían todos los días Lo disfrutaron un montón Con nosotros Pero Pasapalabra Tiene algo detrás Que eran las horas de grabación Y ustedes Están claritos Porque los dos participaron Gracias por venir Y gracias por aguantarlo Porque eran cinco horas Por programa Y grabábamos Dos ¿Estás proyectando? Todavía ser alto No, estoy aplicando La de que no muevo Ni las manos Ni los hombros Pero igual hablo Y muevo la cabeza Aquí no hay inteligencia artificial No, aquí somos de verdad Esto no es ella Esto no es ella Mira, la cosa es que Estoy hablando de un tema profundo Dale, dale, está bien Perdón La cosa es que Tomaba cinco horas por programa Y eran dos programas por día Entonces A veces pasaba Que una cosa o la otra Alargaba un poquito más el programa Comíamos de pie De intermedio Entonces Después de estar grabando así Por seis meses El programa duró Un año y medio Después de estar grabando así Por seis meses Mi cerebro empezó A actuar distinto Cortocircuito literalmente Yo estaba como Estaba ida Estaba eternamente fatigada Como no podía hacer ejercicios Porque no encontraba la energía Me empecé a poner como No quiero decir amargada Pero me empecé Como a cerrar un poquito más Me empezó a pasar que Se me olvidaban las cosas Cuando tenía que hablar Cuando me atendí con un psicólogo El psicólogo me dijo Que estaba creando Un déficit de atención severo Por el trabajo que estaba haciendo ¿Qué pasaba? Tú tienes que llevar la cámara Tú tienes seis personas Que tienes que también dirigir Porque tú estás literal Controlando Controlando la situación Yo dije llevando el circo Controlando la situación Gracias Tienes que llevar estas seis personas Y yo tenía dos productores en mi oído Que iban narrando el programa conmigo O sea yo hacía mis chistes Tenía mi manera de pensar Pero tenía las dos mentes También de los productores aquí Y tenía a las seis personas hablándome A la vez Porque todos querían hablar a la vez O sea no había manera Que todo el mundo tomara Es como cuando venimos todos La del chicle Igualito Miguel Melfi Como me decían Hoy viene Miguel Melfi Y yo dije ¿Qué? ¿Quién? Dije Miguel Y yo como que Ah cool Porque por lo menos Que yo siempre te decía Gracias Porque él hablaba un montón Él me ayudaba Y yo no tenía que estar Porque si usted ve en pasapalabra Yo estaba Dije oye entonces Pasa palabra Vamos ahora contigo Y era como que muy rápido Pero estabas demasiado estudiada O sea Mari sabía Que era lo que yo estaba haciendo Cuando yo fui A pasapalabra Eso me encanta Y de hecho Algo que yo también Aplico como comunicadora Siempre hay que estudiar A la persona Que vas ahí Palabras ciertas Alguien no estudia este Que nos acaba de tirar Algo por ahí atrás La niña Bueno Ay no Eso es otro cuento Que podemos conversar Pero Lo que decía Espérate Te pausé Te pausé Espérate Que me gustó mucho Que cuando fui a pasapalabra Mari sabía Que era lo que yo estaba haciendo Como que entraban En esos temas Y eso de hecho Más adelante Lo podemos conversar En la parte de cuando Hablas con Con los artistas Con los actores O sea Como te preparas para eso Pero ya puedes seguir Con el tema de pasapalabra Quería nada más Como que aplaudirte Ese lado Ay tan linda La amo Yo a Karol La conocí de hecho Por Instagram Un día me escribió un mensaje Dije Cuando yo sea grande Quiero ser como tú Yo dije Karol tan bella Yo no estoy tan más grande Fue como que Ay Totalmente Fue como que no sé Si fue algo bonito Sí Fue de la lagrimita Dije Quedé preocupada No es mentira Pero dentro de todo Para ya terminar Esta parte de pasapalabra Que no mucha gente conocía Grabábamos de lunes a domingo Dos programas por día En un momento Se perdió el control ¿Cuál era el día libre? ¿Qué día es hoy? O sea Yo no podía dormir Mi sueño se afectó Me empezó Obviamente ya la gente me hablaba Y yo estaba así En otro planeta Entiendo ¿Qué te ha pasado? Es que sí ¿No sentiste que te pasó Después del programa Como el trauma Post programa De que estabas tan metida Todos los días en el programa Claro Que cuando se acaba Estás como que ahora acabo con mi vida Un día colapsé Estaba José Peláez Eso fue un sábado Como eso de las 10 de la mañana Estábamos grabando Estaba José Peláez Me acuerdo en el equipo azul Y Si hay cosas que no van a cambiar en mí Sí Entonces yo estaba mirándolo Y como que me quedé así Spaced out Súper mal tripeada Porque había conseguido Una entrevista con Tom Cruise Para Top Gun No, no, no Esto fue horrible Era por Zoom Pero me dicen Tienes que estar aquí En 45 minutos Para poder hacer esto Y yo Les dije Dale Sí Yo lo voy a hacer Y cerré el teléfono Y dije What the fuck ¿Qué acabo de decir? ¿Cómo que lo voy a hacer? Tengo que grabar un programa entero Y viene otro después Estaba la gente esperando Y yo dije Y algo me pasó Colapsé Y empecé a llorar Literalmente en la mitad de la mesa Soy cáncer Entonces soy dramática Empecé a llorar en la mitad de la mesa Y dije Y José Peláez Dije ¿Qué necesitas? Me acuerdo que yo dije Los papeles los tiré Y me fui corriendo al baño Berrin, Jessy Era Tom Cruise Tom Cruise O sea Entonces No, lloré horrible Ese día hablé con mis jefes Y me dijeron Tranquila Ya pronto vas a tener vacaciones Las vacaciones no venían Una pregunta Es que a mí me pasa también a veces Que yo hago eso en el teléfono De que quiero cumplirla a todo el mundo Y quedar bien Y yo dije Sí, sí, sí Yo voy a llegar Aunque tenga Dije Media hora para llegar allá Y tengo que grabar un programa Cada una hora Dale Yo llego Yo llego ¿Cómo resolviste la llamada? ¿Qué dijiste después? Si habías dicho que sí ibas a ir Me hice la enferma y me fui Perdón Jefe Jefa Todos Eso fue lo que pasó ese día Me hice la enferma y me fui Qué pena con los invitados Pero yo Nadie va a entender Quizás cuando vean este podcast Te entiendan Pero qué pena O sea Qué pena con los invitados Pero yo no podía más Estaba cansada Estaba agotada O sea, ¿no hubo pasapalabra ese día? No, me enfermé Carolina, mírame, mírame, mírame Se enfermó Me enfermé Estaba, no, en serio O sea, estaba muy fatigada Ya no podía pensar Y decía Esto es lo único que me hace feliz En este momento Porque en verdad En un momento Ya no me hacía feliz Pasapalabra Sabes que estamos tocando un tema Que me parece súper importante Algo que me acaba de venir a la cabeza Y es que Estamos hablando que tú dices Me enfermé Para ir a una entrevista Pero en realidad Tú estabas teniendo un colapso mental En ese momento Y es como que tú digas que Qué sé yo Un obrero hoy Tiene el codo lesionado No puede cargar nada No puede hacer nada Obviamente eso le impida Hacer su trabajo A nosotros como comunicadores O como presentadores a veces Si tú no estás bien aquí Es muy difícil Que tú puedas sacar Un programa adelante Y se te olvida disfrutar todo Me pasó Me pasó de hecho En mi trabajo anterior Llevé un programa En la radio Dos años Lo amé Crecí Disfruté Porque uno lo ama Pero Me perdí de tantas cosas Por meterle el 100% A mi trabajo Que llevo un momento Donde yo decía Dije No sé si ya me gusta Lo que hago Porque no tengo vida ¿Qué pierdes? O sea Yo iba a los conciertos Iba a ver a Raúl Alejandro Y yo dije Wow, qué cool Yo estaba grabando todo En el celular Para poder pasar La cobertura La de redes sociales Para que tuvieran contenido Para publicar O sea No podía disfrutar el momento Por estar pensando también ¿Qué voy a decir el día siguiente En el programa de radio? No me voy a parar a decir Buenos días Panamá Y ya O sea Hay mucho pasando Claro Lo que pasa es que El trabajo de nosotros Que en mi caso En Pasapalabra Que tenía que estar así Todo el tiempo Todo el tiempo El mundo se está cayendo Yo me estaba divorciando Y yo estaba así O sea Y se vuelve Esto es complejo Es súper complejo Pero No llevas Porque te apasiona El tema es cuando Te deja de apasionar algo Wake up Porque si no Tu cuerpo te lo hace saber Y te enfermas Y a veces sabes Tú sientes que Necesitas como un cambio Cuando tu cuerpo Te empieza a hablar Tú dices que sabes que Esto no es por ahí Ahí me di cuenta Y aplica para todo Para las relaciones Para el amor Para el trabajo Hoy lo veo y lo extraño Créeme Pero no lo haría de nuevo No lo haría de nuevo No lo haría de nuevo Si eso es como El poder del amor Chuso Pasapalabra My friend Chuso Ahí sí te entiendo No, mentira Pero A ver Hablamos un poquito De tu experiencia Cuando estabas trabajando En Pasapalabra Y hablamos un poquito De la experiencia Que tuviste Cuando tuviste una entrevista Que te importaba un montón Pero sabemos Que hoy en día En tu carrera Estás trabajando mucho En lo que son Las entrevistas A las personas del cine A muchos famosos Artistas Por ahí nos vas a entrevistar A nosotros más adelante Me gusta Me gusta De verdad sí Pero Relajo Manifiestenlo Manifestando aquí ahorita Pero queremos saber Un poquito acerca Vamos a ser bochinchosos Queremos saber A esos artistas Quienes caen bien Quienes tan parecidos Que no digamos Que te cayeron mal Pero que te dieron Así como una vibra Como que Amargados Eso Esa palabrita en particular Que acaba de decir Caro Hay uno solo Que se me viene a la cabeza Tobey Maguire Spider-Man No les puedo explicar Cómo es Cómo es O sea En realidad Mira No sé si él estaba Teniendo un mal día Y ahora lo pienso Un montón Porque a veces uno Cuando está Liderando algo Tienes un mal día Me pasó que cuando fui A la alfombra roja De Babylon Donde estaba Brad Pitt Estaba Margot Robbie Muertos de risa Así de Ellos estaban felices Porque es una celebración Dentro de todo Es una premiere Al público O sea Van a ver la película Y todo esto Llega Tobey Maguire Ya me habían dicho Marilisa cuidado con él No le gusta que lo estén jodiendo No le gusta Aquí puedes decir joder Sí Lo que tú quieras Puedes decir lo que tú quieras Si supieras lo que dijo Tu compañero Eddie dijo La palabra con F La palabra con F Mi hermanazo Eddie Ey lo vi Duro y a hueso Lo vi Ey bueno Y estaban todos contentos Y me habían avisado Que con él Debía tener cuidado Y yo como que cuidado O sea ¿Por qué? Nada más lo va a saludar Estábamos en el red carpet Y en el momento Yo Tobey Tobey Y el man dije Y yo dije Tobey Intensa Tobey no sé qué Y el man nada Ignoró Luego el red carpet Que en el red carpet Vi a Brad Pitt Sonrió Mandó saludos a Panamá Margot Robbie Habló de Panamá divino Todo el resto Vi a Flea De Red Hot Chili Peppers Trip Song Estaba en algo Pero Trip Song Pero entonces Vimos la película Y después había un after party Donde te ibas a encontrar Con todos Esto es surreal Ustedes no se pueden imaginar Que es estar en una fiesta Con esta gente Y verlos tomándose un trago Era una cosa Esto O sea Llegué a Hollywood La niña de la escuela Que quería llegar a Hollywood Llegó Me fui a lavar las manos Voy a llorar Dejen la huevazón Que va a llorar Mi primera chamba En el baño Me lavé las manos Al lado de Olivia Wilde En un momento Voy a la party Y está Tobey Maguire Y yo como que Hey Tobey Y el man dije Y sigue así Y le pongo la mano En el hombro Como que Hey Tobey Y el man hace Dije ¿Sabes cuando hace? Como que guap Y el man mira Don't touch me Y sigue haciendo sus cosas Y yo dije Chuso este man Pero ya me lo habían advertido Yo me lo busqué Ya Eso fue lo único que me pasó Y o sea Trip song Trip song Trip song Vin Diesel Michelle Rodriguez Que está orgullosísima De ser De ser latina Brad Pitt ¿Qué les voy a decir? O sea Brad Pitt Tiradera de perros ¿O no tiradera de perros Con Brad Pitt? ¿Tú sabes que Cuando se está tocando el pelito Es porque hay algo interesante Que contarle Suena y no es rápido y curioso Mira con Brad Pitt pasó algo Espérense Calma, calma, calma No, no Pasaron cositas Pasaron cositas No, pasó algo Yo me lo encontré En el red carpet Mandó los saludos Ahí a Panamá Y todas esas cosas Y cuando me lo encuentro En el after party Lo veo en un momento Nos habían dicho No se acerquen a Brad Pitt ¿Qué pasa? Nosotros como periodistas No podemos llegar Y dije Oye, oye Una foto Pero en realidad Se dio como una oportunidad Porque el man me miró En la fiesta Yo lo miré Y hubo como Y el man me hizo así La batiseñal Como que Ven Y yo ¿Cómo es esa batiseñal? Espera Espera ¿Cómo es esa batiseñal? Dale, ven No O sea Si yo te miro Ajá Pero a la cámara Ajá Tú eres la cámara Y yo estoy así Haciendo algo Y de repente Yo te miro Y te hago Y dije O sea Te levantó O sea Él hace esto Mi vida está resuelta Cuando tú me mires así Yo sé que eso es Dale, ven Y yo dije Es mi momento Agarré mi jacket Se lo di a mi amiga periodista Y a mi mesa Y yo dije Agarra aquí Que voy a donde Brad Jacketito Ella todavía Al sol de hoy Me dice Jamás olvidaré Que tú me dijiste Agarra aquí Y voy a donde Brad Yo así ve Clack, clack, clack Y llegué Y él me dice Hey, Panama Me dice así Porque se acordó De la entrevista También que yo tenía un traje Que era como Memorable Era raro Y el man dice Hey, Panama No sé qué You know Y me empieza a contar Dije I went there Con mi ex esposa Y yo dije Man, mi mamá Me está hablando Angelina Y yo Como que mi ex esposa Yo sé Y el man dije Mi ex esposa Y yo fuimos a Panamá No sé qué No recuerdo Y empezamos a conversar Una conversa súper amena No había nada pasando Y yo dije Este man está conversando conmigo Si yo le pido una foto En este momento Puedo dañar Lo que está pasando Totalmente Si yo no le pido una foto ¿A dónde va esto? Me va a arrepentir Porque estábamos conversando Y yo dije Yo voy por la foto A mí nadie me va a creer esto Yo dije Oye, excuse me No sé qué ¿Puedo tomar una foto? Y el man me dice Dije Man, sure Y se toma la foto conmigo Y yo dije ¿El man se había ido? O sea, obviamente Dañé el momento ¿Sabes? Dañé el momento Pidiéndole una foto Probablemente el man No sé Esto hubiese llevado a otro lado No lo estaba buscando No quería eso Pero quizás Yo no sé Se te hablaba una amistad Le está saliendo Estaba saliendo con alguien En ese momento Pero quiero decir Es como que Ahí está la foto Sospechoso Pero está la foto Pero tú estabas Tú estabas consciente De que eso podía pasar O sea Estabas súper consciente Eso pasa al 100% 100% No solo Brad Pitt Yo creo que esa anécdota De Brad Pitt También me he escuchado Pero yo estoy seguro De que Amarelisa Himm El único artista Que la ha coqueteado No es Brad Pitt Miguel también Y yo creo que pasa Y empieza bien Y empieza bien Y empieza con la toxicidad Si yo no puedo No, 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 no Digo Obviamente hay unos bien nice Muy nice Pero yo esta carrera La cuido muchísimo O sea Para mí es oro Es todo lo que siempre quise Desde niña Yo no voy como a Tú sabes A desviarme por Por cosas que Pasan Claro que pueden ser pasajeras Y he visto que pasa No quiero que me pase a mí Entonces como que Tengo que cuidarlo mucho Voy muy encaminada Me ha costado mucho llegar aquí Y cuando ¿No te ha pasado? O sea Comentaste hace rato Que con Brad Por ejemplo Tú llegaste y estás como que No le puedes decir Quiero una foto Hola, hola Quiero una foto Pero no te ha pasado Que con algún Otro artista Sea hombre o mujer Que tal vez admiras mucho Tú hayas llegado Y si haya estado Como ese nerviosismo De que Yo estoy entrevistando Una persona que de verdad Yo admiro un montón Y cómo controlar eso El fangirling El fangirling Me pasó con Antonio Banderas Que cuando le fui a hablar Yo dije Hola Eso me pasa todo el tiempo ¿Verdad? Yo dije Ay, perdón Y yo dije Toda bonita Hola Antonio ¿Cómo estás? Soy Marilisa de Panamá Y el man dije No, hubo un silencio Súper incómodo Maril tiene cara Que es de esas personas Que sabe imitar a la perfección La voz esa Dice Oh vaya Y la ballena Oh por Dios Y la ballena murió Y yo decía Oh mi Dios Lo único que quiero ¿Sabes? Ahora que hablo así Entrevisté a Belinda Belinda Los emoció bien Y Belinda Habla de esta forma Y yo ¿Cuándo va a parar De hablar así? No, pero No me estoy burlando Sino que en verdad Tiene una particularidad Ella estaba haciendo La voz de Poppy en Trolls Que me encantó Y ella me dijo ¿Me reconociste? Y yo le dije No, no te reconocí ¿Por qué habla de esta forma? O sea, es increíble Yo no puedo controlar Eso tanto tiempo Mare, yo quiero verte En Hollywood actuando Vas para allá Porque de hecho Ya tienes una película Que posteaste en redes sociales De la mano de Elmis Que es un crack Cuéntanos sobre eso Bueno Érase una vez en Panamá Es una película Que está dirigiendo Elmis Él solito de verdad Está con las uñas Sacándola adelante Tiene un súper equipo Me consiguió Unas clases de actuación Con Abdel Tapia Que tiene una técnica brutal Soy la protagonista De la película Estoy súper emocionada Tengo que hacer dos papeles Y de verdad Estoy súper emocionada Siento que es el inicio De algo maravilloso Que siempre quise Y pues Estoy súper encaminada Para allá Felicidades Gracias Siento que este podcast Está muy sweet Ya Métale algo Tengo pena No mentira No pasa palabra Perdón No 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 Perdón 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 Me acordé y vi esto Y no Vamos a hacer una Yo creo que se va a poner Un poquito más Toxicking Pero vamos a guardar eso Para el final Toxicking Es que la idea es que tú la pases chévere Y ya si te vas brava para la casa Eso no nos molesta Pero Que la pases bien Mientras estás aquí Después de lo que ya me hizo Usama ¿Qué pasó con Usama? Cuéntanos 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 Para que la gente del chicle sepa Gracias Gracias Le jalaron oreja por tu culpa Yo le dije Ey Fuera de cámara lo agarré Y le dije No había necesidad de hacer eso Pero ¿Sabes qué me dio risa? ¿Sabes qué me dio risa? Que ese día Yo la conozco tanto Que yo le decía a Marilisa En medio del programa Y le decía Estás brava Y ella decía ¿Tú sabes cuando la persona está brava? Pero que Que no, no A mí ni me molesta A mí ni me molesta Y yo dije Para Marilisa Tú estás brava Dile la verdad Dile que te molestó Normal No, no, no Normal Normal O sea A mí eso ni me hace Después afuera dije Tú me conoces Si me molesta Es cuando tú estás Chilling de la nada Farqueando no sé qué Y después tú dices Que Perdón por la palabra Pero Dices ¿Tú sabes qué es lo que más me emputa? O sea Si te sale el demonio Y después tú dices Ya estoy cool Continuamos con más Yo era eso Me rayé Pero es porque Bueno También que uno no está acostumbrado Pues A esas cosas Y ya Se dio así Y ya estoy trabajando En perdonarlo Madre Pero me va a quedar una pregunta En toda tu carrera Anécdota más vergonzosa Que has pasado Ya sea con un artista No vamos a ir para allá Yo sé Yo sé Lo que están haciendo No No ¿Cuál? Alguien que me ayude Y no sé de qué está hablando ¿Qué es lo más verdadero asesos que te ha pasado? Te lo juro Te lo juro Te lo juro Parece que no hice bien la tarea Te viviendo el video Te viviendo el video Ay espérate No sé si es lo que estoy pensando Mira mira el Lady Di Cómo funciona Mira mira Tiene mil vidas en la cabeza Quiero que sé cuál Es el Lady Di Tucha madre Ay no Ese es otro Cuál es ese Cuál es ese Cuéntese Mara estaba haciendo un pase La mandaron algo a Deportes Eso era mientras yo grababa Pasa Palabra ¿Qué pasa? En un momento Y yo estaba agotada Agotada Y me dicen Oye cuando terminas el segundo programa ¿Puedes ir a hacer un pase para TV Max? Y yo dije ¿En qué momento? ¿Qué fue el mal que yo hice? ¿Qué fue el mal que yo hice? Sí que te vayas para el Rommel No sé qué cosa Al Rommel Venía el Rommel Y yo estaba Yo venía de 12 horas Pasa Palabra Porque quieren decir Pasa Palabra mil veces Pasa Palabra Y yo dije Dale está bien Ya la vena Dije Y bueno me fui al Rommel Y un man O sea estaba yo lista para el pase Y así Espérate Déjame hacerlo aquí a cámara Estaba lista para el pase Dije Tenía mascarilla Gracias a Dios Porque esto cambió todo Y de nada un man pasa por atrás Y hace Dije ¡Bam! Y en ese momento David Peña y Salvador Habían dicho Dije Vamos con Mareliza Que se encuentra en las afueras De Rommel Fernández Y yo dije Adelante Mareliza Y yo en ese momento Había el pan Y yo ¡Ay suya madre! Y es así como que Y me dice Mareliza estás en vivo Y yo dije ¡Ay! ¡Ay! Y entonces me dice ¡Ay! ¡Ay! Pero todo detrás de esto Y yo no entendí Algo Mi celular empezó Dije ¡Pratatatata! Y en eso mi jefe Me empezó a llamar Mi jefe me empezó a llamar Oye man Esta man está llevando un programa Que es avalado por la RAE Y la man viene y dice ¡Chucha madre! En pantalla O sea Esto es bien delicado Oye y me llama Y me dice Bueno Tranquila Tenías mascarilla No se vio Pudo haber sido cualquier persona Y yo dije ¿Cómo va a ser cualquier persona? Era yo No Y el otro es el de la caída Ya ¿Qué caída? Pero si no vi el video completo Te lo juro No lo vi completo Pero Me caí Me caí en Dancing with the Stars Horrible ¿Cómo te caíste? Venía a dar cuatro vueltas Esas cuatro vueltas Eran interminables Yo estaba bailando una salsa Porque se les ocurrió bailar salsa Me hacen un moño aquí Que no me dejaba ni pensar Venía yo con ese trajecito Que estaba lleno de huecos No sé a quién le parece bonito Eso hoy en día Entonces si yo hacía un movimiento En falso Guap Se salía algo ¿Sabes? Y yo venía Y al bailarín se le ocurre ¿Te ha pasado? Oh my God Bueno y al bailarín se le ocurre Dije Vamos a hacer la Four Weltes to Wet Drive ¿La qué? ¿La qué? La Four Weltes to Wet Drive Esa tú no la tienes Y bueno ¿Qué es? Vas a dar cuatro vueltas Seguidas Y man Si tú no has bailado ballet Tú no sabes Cómo dar esas vueltas Y enfocar en el mismo lugar En el mismo punto Y o sea Es una locura Ey A la tercera Y se marchó Volé así Ve Y a su barco Le llamó Libertas Brother Me caí Y reboté Tres veces Ustedes no saben Qué es escuchar en una ola Una masa de gente Hacer O sea Se opacó la música Se opacó todo Y yo en el piso Estaba viendo el techo Dije Y yo dije Y me paré Hice una pose Dije Aquí no pasó nada Yo juré Que nadie vio eso Huevo Qué locura Y me paré así Y yo dije Y me levanté Dije Y Blanca Dije Marelisa Brother El jurado Dije Digo Me imagino Que toda la producción Estaba Dije Rating Rating Porque así son Literal Eso es 100% real Rating Se rompió Se rompió la pierna Pero eh Ey Eso me llevó a la final Porque me levanté No sé qué Y me llevó a la final Estuvo bien Todo el mundo dije Ay la que se cayó Y me fui así Hasta la final Ay la que se cayó Mira Yo pienso Son cosas que a veces Nos pasan Si uno no pasara Vida en la pena Uno Mira acabo de hacerlo Si uno pasara Vida en la vida La vida sería aburrida En Brasil 100% Si tú no tienes esos momentos No vas a tener que contar Cuando te inviten a un podcast Así brutal como el chicle ¿Qué vas a contar? No vas a tener historias Una cosa A ver cómo van a editar Esta vaina Ya horas Aquí no se edita Mare Lo siento mucho ¿Qué? Pero mira Hablemos de otra cosa Ahorita mismo que viene Súper interesante Y es Yo entiendo lo que tú dices Que tú estás cumpliendo Un sueño Al estar entrevistando A actores de cine Llegaste a un party En Hollywood Tú quieres estar en Hollywood Quieres actuar Pero así como cuando uno Va cumpliendo esos sueños Y llegando a esos objetivos A uno también se van presentando Cosas al frente Que a uno no le gustan ¿Qué son cosas que por ejemplo Aparte de lo bueno Que ya sabes que existen En la alfombra roja En la alfombra roja En Hollywood En todo esto ¿Qué es lo malo? O sea ¿Qué es lo que tú sientes Que en tu camino De tu carrera Ha sido como que Chuzo Tengo que lidiar con esto Pero Tengo que hacerlo Porque fue lo que Escogí hacer Ok Claro Como que el precio a pagar Yo creo que todos ustedes Van a estar de acuerdo conmigo El hate El hate gratuito El hate de la gente Que no le da las ganas Que tú te levantas Y tú sabes Peleas por lo que tú quieres Que tú vas y tocas puertas Que te atreviste Casualmente estábamos hablando De esto fuera de cámara Porque me dicen En un momento Has estado en otro canal Y yo sí O sea Yo toqué puertas Toqué puertas ¿Y cómo volviste? Me dicen Toqué puerta de nuevo Con el rabo entre las patas O sea Es así Entonces No puedes estar dándole Tanta importancia Obvio A lo que la gente dice Que también pasa mucho Hoy en día con las redes Todos los que son caras de redes Vamos a hablar tiktokers Vamos a hablar youtubers O sea El nivel de hate que hay Por el reconocimiento recibido Por trabajo Porque estamos hablando Específicamente De lo que lo han ganado Esa parte Es un mal sabor O sea Hay gente que te odia de gratis Y le mete una energía A odiarte Literal Ey Friquea Da miedo ¿No creen? Pareciera como si les pagaran Por odiarte Friquea Lo que pasa es que Llega un momento En el que dices Dije Ey man Bueno La gente Tú sabes que en Panamá Todo el mundo Se cuenta todo Y me llegan Y me dicen Y el otro día Estaba en una cena Y habían unas manes Hablando Fuck up de ti Y yo dije Y yo dije Con esa misma alegría Estaba hablando Bien poco de ti Y yo dije Sí ¿Y tú qué hiciste? Dije Nada más Yo estaba Dije Yo la Que mal están hablando de ella O sea A mí en tu cara Eso ya no Ya no es en la espalda Tanto Ya es en tu cara Oye Nunca te ha dado miedo No sé si viste el video Del man este mexicano Que en una alfombra roja Como que un periodista Le empieza a entrevistar Y el man lo bofetea ¿No lo has visto? No ¿Nunca has visto ese video? Ese video es viral No, no estoy segura Probablemente lo he visto ¿Cómo es que es? Que el man como que Le empiezan a preguntar Le están haciendo un par de preguntas Y el man ya se ve Que la cara el man hace La cámara es como Está súper incómodo Es como muy insistente Y de la nada Cuando le empiezan a preguntar algo El man literalmente Pero fue como harto O sea El man agarró el brazo Y hizo Eso parte en ningún momento ¡Pam! Lo bofeteó el periodista Y después le dice Como que te dije Que no me preguntaras eso Algo así Algo así No me acuerdo Como el video Pero pasan cosas así Rojas, lo que sea A ti te dan una lista De parámetros Que tú tienes que seguir Por ejemplo Si tú vas a estar En el mismo lugar que Déjame pensar Jordana Brewster Ella es la que sale En Fast and Furious A Jordana no le gusta Que le hagan muchas preguntas Sobre su infancia Entonces Si yo voy Y digo ¡Hey! ¿Cómo fue crecer de tal manera? O sea Ya yo me voy a esperar Una grosería de la man O sea Y por eso Pasa Que en este Por ejemplo El medio en el que me estoy moviendo Que es el periodismo cinematográfico No se confía en mucha gente Y ustedes van a ver siempre Las mismas caras Haciendo las entrevistas Porque precisamente Los estudios Son los que te aprueban Ya yo tengo la aprobación De Paramount De Universal De Warner Yo no puedo dañar eso O sea Esto es algo gigante Entonces donde yo vaya Y me quiera hacerla graciosa A preguntarle a Tom Cruise Por su estatura Que es su inseguridad más grande O sea Yo no puedo Gracias por preguntarlo No Eso es público Todo el mundo sabe Que él tiene un temita Con eso Con la estatura Vale La gente se preguntará ¿Cómo llegó Mare A los red carpets? O sea Esto Tú bien has dicho Que no es algo De la noche a la mañana De hecho hemos visto Un montón de tus vlogs En TikTok En Instagram Pero fue algo que de repente Fue como que Tu primer red carpet ¿Cuál fue? ¿Y cómo fue Tu experiencia De decir Wow Estoy yendo a un red carpet De Hollywood? Wow O sea Eso fue para A Quiet Place Que es una película De suspenso Terror De John Krasinski Y Emily Blunt Eso fue en Nueva York De hecho fue en Marzo del 2020 Cuando se detonó La pandemia Ese fue mi primer red carpet La gente de Paramount Pictures Se me acercó Y me dijo Oye Queríamos probar contigo ¿Hablas inglés? Y yo Sí He practicado inglés Toda mi vida Por este momento Sí En la escuela Mis amigas El inglés Y yo en inglés Tenía cinco Porque yo decía En Hollywood Se habla inglés Y yo le metí El inglés El inglés El inglés Todas las otras materias Tres con dos Dos Y yo dije Inglés Inglés Pero bueno Llego Y obviamente Di mi mejor performance Y les gustó Y me dijeron Oye vamos a seguir trabajando Pum pandemia Yo dije No Cuando eso pasa Giro a TikTok Y en TikTok Empecé a hacer Full contenido De películas Obviamente Llamando la atención De los estudios O sea Todo era Dije Top cinco Mejores películas De tal Top cinco No sé qué Empecé a hacer eso Y empecé a crear Una comunidad de gente Que se sentía igual que yo Pero masa Yo no era famosa En TikTok Ahora tengo gente De México De Guatemala De Colombia Que les gusta Mi contenido De película Y quise llevarlo A pantalla Y en el momento En el que se da la oportunidad Después de Pasapalabra Con Show TVN En ese momento Ya tomo Como que full El control Del mundo De las películas Parliza una pregunta Dime ¿Qué es el gato traficante? ¿Qué? ¿Qué es el gato traficante? Narcomichi ¿Qué es eso? Espérate Estamos hablando de lo mismo Espérate Estamos hablando De Narcomichi Es que me hablaron En el apuntador ¿Qué apuntador? No tienes un apuntador Deja de hablar de apuntador Yo soy la reina De los apuntadores Estamos hablando De mi gata adoptada Narcomichi La que hacía Las transacciones Allá en la ¿Qué? No estoy entendiendo Mario está dando Las recomendaciones De la película Es que me llegó Alguna gente aquí Yo no sé por dónde Pero yo estoy pensando Que estás hablando De mi gata Que ya ella Ella se reincorporó ¿Qué transacciones ha sido? Transacciones Que le ponían coca Y iba a la cárcel De un punto Del punto al punto B Y la rescataron Adopta por amor La rescató Y la adopté ¿En serio? Tú tienes una gata Que movía la bolsita Por ahí Por dos lados En casa Le llamamos Blanqui Pero le decimos La reina del sur La reina del sur Blanqui Ahí tiene varios nombres Nieve ¿Cómo tú te enteraste De todas estas cosas? ¿Cómo me enteré Miguel? Esto se hizo viral En el mundo ¿En serio? Yo no sabía Narcogato Ustedes nunca escucharon De Narcogato Pensé que me estabas Preguntando por eso Pero ella es hembra ¿Qué pasa? Esta gatita Les voy a contar A ver pequeño Siéntense Esta gata Solía hacer transacciones Vamos a decir Del punto A Porque no sé Qué casa Ni qué calle Era en Colombia Ni qué movía Si sabemos Qué movía Coca Le amarraban coca Alrededor del cuerpo Qué heavy Sí Así amarrada Están las fotos en Google Esos manes Son una mente Loco ¿Y sabes qué es lo más heavy? La gata está Tan cariñosa Que esos manes Esos presos La tenían ¿Cómo lo buscó en Google? Un narcogato No ¿Pero es la tuya La de tu casa? No es la de mi casa O sea, la de usted Y se la llevé a mi mamá Porque se quería suicidar Desde mi apartamento Hay que entender Que ella necesitaba rehabilitación Y yo tenía un apartamento Vivo en un piso 30 Se iba a tirar Entonces se fue a la casa De mi mamá Y ella está súper bien Duermé todo el día Está gordita Está hermosa Ya está retirada del trabajo Se retiró Sí, no Ella ya no Gracias a Dios Mira, ahí está viendo la foto Mira cómo la tienen Como si fuera un humano Un delincuente Y no es de mi habitación De toquilla A ver Adoptá por amor La rescató de eso Y le consiguió casa Qué bonita historia Que la hayan adoptado Y que la hayan sacado De ¿Verdad? ¿Qué me estabas preguntando tú Que no era eso? No, estamos hablando De las películas De películas que me puedas recomendar Para ver Pero es que me vino un Y me acordé del Narcogato Está todo el mundo backstage Buscando a Narcogato Y todo el mundo Viene la foto Dije Yo no puedo creer Esta historia Te lo juro Yo pensé que tú sabías Yo tampoco tenía idea Qué locura Oye, hemos hablado De todo un poco Pasamos de las películas Hagamos un breve resumen Cuáles son las top 3 Bueno, ahorita mismo Killers of the Flower Moon Que está en el cine Five Nights at Freddy's Para los peladitos Que les gusta Dije el miedo Y todas esas cosas Y una más Que les puedo recomendar Bueno, Trolls 3 Estuvo súper divertida Porque son todas las canciones Millenials de NSYNC Y por último Bueno, yo Ahorita quiero ver Aquaman A ver en qué tal queda ¿Sabes? Aquaman Nosotros vimos Con el chico Vimos a ver So Y me pareció demasiado sádica En verdad Ella nunca había visto So En su vida Yo no podía entender Cómo nunca lo había visto No puedes empezar por ahí Las primeras son muy buenas Sí, las primeras son Para que entiendas Bueno, pero la que yo vi O sea, tuve pesadillas Eso se le llama gore O sea, y no todo el mundo Es fan del gore Y bueno El gore Define gore Que viene siendo como Sí, como sádico Gracias Exacto Como sangre No es miedo La película no es miedo Pero es así Es como que ASMR Traumático Así, bueno Así Yo también tuve pesadillas Después de esa película ¿Y El exorcista? El exorcista no la he visto No he visto El exorcista tampoco Buenísimo A mí me gustó mucho Mucha gente esperaba más Querían que fuera como la del 71 De ese, perdón, 73 Pero Si está el año Qué locura Pero, a ver Es 2023 Y estamos todos bien delicados Como ustedes quieren que la otra Esté vomitando verde O sea, no ¿Sabes? ¿Sí? ¿No has visto la uno? Ah Sí, gracias Dile pasapalabra tú ahorita Pasapalabra Oye, tengo una inquietud Porque pudimos entrar En la ronda de preguntas ¿Hay ronda de preguntas? Después de todo lo que hemos hablado Yo te dije O podemos hablar del amor Ah, ya no sé Oye, me haces una pregunta Cuando tú vas a cocinar Digamos que estás haciendo una barbacoa ¿Cómo tú preparas la carne La hamburguesa? Ya sabía ¿Por dónde venías? Yo no soy la que prepara Las hamburguesas Uy, muy bien Exacto Total Ya es la que se las come Vamos a pasar Yo te había avisado ya hace tiempo Que queríamos ¿Por qué haces ese sonido? Eso es como Eso está dañado Esto es cuando pasa algo Y que wow En el chicle Es como el golden Bottom del vaina este De Simon Cowell Tienes que esperar Hay un momento para hacerlo American's Got Talent Pero como te habíamos dicho Como te habíamos dicho El podcast la idea era Que la pasaras chévere Con nosotros Que te rieras Pero ahora sí En la parte seria La parte seria No, man Puede ser ella normal Carolina Viene la parte seria La parte seria Pero vamos a hablar del amor Vamos a la pregunta Nuestra producción O sea, nosotros aquí en el chicle Tenemos un equipo Investigativo Alguien diga Que se encarga de Estudiar al invitado que viene Le saca bochinches De los 15 años Bochinches De la universidad Bochinches de todo Y de todos esos bochinches Que sacamos tuyos Porque hay bastantes Están aquí en las preguntas Así que Sírvase La respuesta es No hablaremos del amor Sino de las preguntas Si no Pero En las preguntas Puede hablar del amor Si no quieres responder Ahí tienes la sustancia chiclosa ¿Con quién te irías a vivir De los chicos del chicle? Chandelito Te destacaste ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? En verdad Mira que sí Yo creo que podríamos llegar A entendernos bastante bien Y le gustaría Mis outfits Tal vez No lo sé Rick No lo sé Sigamos Paso la carril Paso la carril Hazlo fuera Hazlo fuera Ah ¿Ustedes también? Sí Aquí todos participamos Ay qué brutal Llega un punto Donde el apuntador Me empiezan a decir Un par de preguntas también Así que cuidado Ay tengo frío Esto está brutal Porque el déficit de atención Que me dejó Pasapalabra Está ahorita siendo alimentado Dije Ah esta está cool ¿Cuál es el mínimo De edad De la persona Con quien estarías? En verdad Nunca he estado Con alguien menor Ah ok El ranking mayor El límite mayor Mayor tampoco Veintiséis Yo tengo veinticuatro No pero que La pregunta no es Con cuál has estado La pregunta es El límite Al que estarías El límite Bestia Bestia Como treinta máximo Me parece bien Me parece justo Tengo veinticuatro ¿Tú me realizas? Treinta y seis ¿Mare tú tienes? No pero ves Pasapalabra No mentira Pero no soy fan Como de la gente Tan grande Sí No Ay no hay otra canción Así A mí me gustan más Pa' bajo Ay me gustan Menores Te toca a ti Miguel Se trata focó Pa' delito Ey a ver Si una sugar Te solicita ¿Estás O no estás? O sea Habla claro Que yo he visto No estoy No estoy Habla claro Habla claro Que yo he visto gente Se está super haciendo Gente Que si Dijo que sí Y los he visto Los paseos Y las cosas No yo no Un hombre que se respira No estoy pa' eso Ah si tú no estás pa' eso Vamos con otra Que horror man Sinvergüenzura Que dice Que pasó No 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 Si tomas igual tienes que leerla ¿Cuál es el número máximo De veces Que has tenido sexo En una misma noche? Man Yo estoy encantada conmigo Bienvenida al chicle Ese era el momento Marilisa Ese era el momento Me puse nerviosa Ay caro Qué miedo Estas preguntas Estas preguntas Estuvo horrible No hay nadie que XXX Tengo tan miedo De leerla Estar en el chicle Es cosa seria Ya me di cuenta Man Yo estoy encantada conmigo ¿De dónde quedó el respeto? ¿Qué hay sugerencias En el perfil de Alguna vez se han pillado a ti XXX Explíquenme Que te abren la puerta En verdad cuenta Que si te abren la puerta Cuenta que también te escuchen Ah No O sea Creo que a todos En algún momento Nos ha pasado Que o somos el amigo Que ve O nos vieron Haciendo algo Me encanta Como trató De maquillarla Y fue de que Pero Si pasa Si pasa Si pasa Dice Si pasa Ella nunca quiso Respondir automático Amo Que fue tan Políticamente correcta Amé Ella Delito A ver Besarías a tu mejor amigo Durante un minuto Por cien dólares No Cien palos Cien palos Hermano Es un duro ¿Quién es tu mejor amigo? No Tampoco Depende Tampoco voy a decirlo ¿Por cuánto? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Por cuánto? ¿Cuánto le pagan A los manes de Netflix Por andar besándose Entre todos ellos Todo el tiempo? En qué lice Hablen para ver Si el negocio procede O no procede Ah sigue Sigue la ronda Si tuvieras un reality show ¿De qué trataría? O sea Si yo fuese la productora Del reality O si me sigue una cámara No El reality Es tu reality Sobre ti ¿Qué nombre tendría? ¿De qué trataría? Sí O sea ¿Qué nombre tendría? ¿De qué trataría? O sea Muchoso Del déficit de atención O sea Tendría que estar detrás mío Todo el día Siguiendo en una cámara 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 O sea Te encantó el cuento del narco gato No mentira Pero probablemente sería como que El detrás de cámara De todo lo que conlleva Y cubrir este tipo de eventos Como alfombras rojas La gente no sabe A mí me dio una facitis Plantar Por estar parada Cinco horas Esperando la alfombra roja De Fast and Furious Cinco horas Tienes que estar ahí En tacones Sí, porque tú como periodista Tienes que reservar tu spot Desde antes Ya me entienden Dije Este es mi espacio Entonces tienes que llegar temprano Y donde te vas para el baño Te roban el spot O sea Yo creo que vas peleando Dije Te me pongo y la cosa No Y usted viene Ay, yo también tengo que cantar conmigo Entonces Pero por qué Me encanta Estaba para Miguel ¿Has tenido sexo en público alguna vez? Ay, Miguel Bueno Las cámaras no sé si filmaron ese pedazo No, eso no se grababa ya Mira Chavo Ay, chavo ¿Por qué ustedes me hacen esto? Él sí hace el difícil Pero ajá Aquí nadie es fácil A ver, Miguel Mira Te voy a contar una anécdota Vamos, vamos 1.5 de WhatsApp Vamos A ver, bueno Estábamos en unos carnavales En Penonomé Y para esos tiempos O sea Donde yo me quedaba Era una casa Donde convivíamos varias personas Entonces Ponte que yo estaba en el carnaval Y juju Jajaja Y todo chévere Y fue como Ok, vámonos Del carnaval a la casa Y ponte que cuando llegamos a la casa Yo había preguntado antes de irme Yo dije Ey La casa está abierta O está cerrada ¿Quién tiene la llave? Y me dijeron No, la cerramos por el frente Pero por atrás Está abierta Puedes entrar por atrás Y yo Ok, perfecto Ah, no sé qué Yo llegué a la casa La puerta no abría Estaba todo cerrado Con mi amiga En ese momento Decimos saltarnos la cerca Para tratar de entrar por atrás Ay, amiga Si estás allá afuera Si estás allá afuera Date cuenta La cosa fue que entramos a la puerta Oye, inicia con la letra No voy a decir Ay, contiene 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 Mira, para terminar el cuento Lo que pasó fue lo siguiente El suceso fue que cuando tratamos de entrar por la puerta de atrás No se podía entrar a la casa Y era el patio Era como que O sea, el patio de la casa Este cuento no está desarrollando bien Pero es que escucha Para que entiendan La adrenalina del asunto En el patio Digamos que alrededor Habían puras casas Como de 3, 4 pisos O mini edificios O sea, que había un montón de gente Que podía ver el patio Pero La adrenalina Pesó más en ese momento Y dije Aquí no va a haber nadie Todo el mundo está carnavaleando Y ahí mismo en el patio Pasó el suceso Y se acaba esta historia Dios bendiga los carnavales Ojalá regresen pronto Claro, yo dije Ah, claro La canta conmigo Pues la canta conmigo La canta conmigo ¿Mandaría fotos íntimas por dinero? No Y esto va también Para todas esas personas Que están viendo este podcast En este instante No se estén tomando fotos Y mandándolas De verdad Hoy todo queda inmortalizado Quiero que sepas Que ya hoy en día Hasta lo que tú opines O sea Es leído por tu propio gobierno O sea, imagínate O sea, que el gobierno No ya me ha visto Es coger la renta O sea, sale un choti Para los frenos ¿Mandos sabes cuando todo cambió? Cuando yo vi que Mark Zuckerberg El creador de Facebook Tenía un sticker En la camarita de su computadora Y yo dije Ah, ya la bestia Ya, se acabó esto Tenía un sticker Un tape Un tape Mare, pero había una pregunta Relacionada a la pregunta Que leíste de la taza ¿Qué? Nunca te han dicho Como que Y abre un OnlyFans Claro que me han dicho ¿Quieres que te diga? La verdad Me han dicho Que abra OnlyFans De axilas ¿Es lo que más me piden? ¿Al DM? No Yo no voy a estar Regalando aquí axilas Oye ¿Y qué es lo más raro Que alguien te ha escrito Por DM? Un fetiche bien raro Además de los pies Axilas Axilas Donde levanto los brazos Tienen más likes Mentira Que las de traje de baño ¿Qué las de? Tú me estás odiando Pero hay una comunidad Fetichista de axilas Que me sigue Y yo no No tengo nada que ver O sea, pero eso Es en tu público de Instagram Sí O sea, que ellos puedan estar Viendo el podcast Ahorita mismo Sí Ahorita les mando Mi yapi Yo también puedo Generar el quito O sea, yo de vez en cuando La limpio Así que El yapi Usted me deposita Que yo voy mandando Yo sí voy mandando Duo patch y todo Para ustedes Mijas no postean Sus pies Por eso Yo trato de recortar Los pies de las fotos Porque el tema del fetiche Eso no me meto ahí Igual con las axilas Estoy tratando de Ese fetiche de los pies Es bien foco O sea, yo conozco Buca gente que de verdad Ya me ha dicho Y es que Me estoy planteando Literalmente empezar A vender fotos de mis pies Sí ¿Por qué no? No, pero agárrate En internet En este instante Hay una página Lucrando con mis pies Cállate Sí Métanse Busquen Marelisa Gimpies ¿Ah? Hay una página Wikifit Donde cobran Por un pack De fotos de mis pies Recortadas De imágenes Que yo antes No estaba No estaba perdiendo El tiempo aquí Y yo Estás delito buscando Dale Sí, están todos Buscando Busca a Marelisa Muevelo un poquito Para la derecha No Dije para mandar esta Rápida Ey, aquí lo que hay que hacer Es negocio Estamos desperdiendo El tiempo Ey, te estoy diciendo Que en realidad El mundo de redes Es un mundo tenebroso Hablando de tenebroso Vamos a jugar La última ronda Ya que es la más fuerte De todas Estamos a explicar Cómo funciona Tú vas a escoger Una pregunta Primero Y vas a decir Si quieres que la responda Carolina y yo Y después sacas otra Y la responde el otro O sea, tú nos puedes Tirar una pregunta A cada uno Y nosotros Estamos a tirar una a ti No, de ahí De ahí O sea, lo que sacas tú Decías quién quiere Que lo respondan ¿Viste lo de Wikifit? Sí, o sea Ya, ya Si estás cobrando Ya suéltale tobillito Pantorrilla ¿Te consideras una persona Pervertida Miguel Melfi Tú tenías a cara al frente ¿Por qué me lo preguntaste a mí? Porque ella es una lady Pervertido O sea, en medio No va a pegar mentira Yo pienso que Hoy en día La mayoría de los jóvenes Tenemos una mente Un poco más Sucia De lo que eran Los tiempos de antes Y ya Si veo una mujer Que se ve bien Obviamente los ojos Miran Pero no me queda de otra No siento que sea algo malo Es como que hay mujeres Que también lo jurean Y es algo normal Así que sí Mira, respondió Esto no te lo puedo hacer a ti Porque si te harías Una vasectomía Pero no No Hay unas preguntas Aquí Ya hemos hablado de eso No entendemos Caro ¿Alguna vez has vomitado En público? Ay Sí, man ¿Cuándo fue? Ok Esta anécdota Está cool En el concierto de Bad Bunny Resulta y acontece Que a última hora Consigo boletos Para ir en la primera fila Cuando Bad Bunny vino a Panamá Yo dije Que este es mi momento Voy con una amiga No sé qué En eso Estamos tripeando el concierto Y ya como que Había pasado Como dos horas y media Del concierto Y ya me sentía agotada Dije Ok Demasiado He vivido demasiado ya Y en eso Le dije a una amiga Dije Oye, acompáñame a tomar agua Porque me sentía Como que se me había bajado La presión Ya estaba como que Demasiado agobiada Ya me quería ir Y nada Vomité Vomité En el concierto de Bad Bunny Y dije Al frente de toda la gente Al frente de todo el mundo Bad Bunny Pero o sea Fue como que un vomito Fue un vomito demasiado rápido O sea Fue una vaina Y que Ay, vómito rápido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto demora un vomito rápido? ¿Cuánto demora un vomito normal? Yo no soy demasiado rápido Porque fue como que Al frente Como que estaba todo el estadio Y yo vomité en una esquina Y yo dije Man Yo no puedo vomitar Y que me tomen una foto Un video Le pongan el memes Pityway El gallinazo El cuara Y que salga Eso son los miedos de hoy en día Esos son los miedos de hoy en día Ese era mi miedo Yo dije Ni ves si me iba a postear a mí vomitando Yo me voy O sea Salí Me metí en la ambulancia La man dije Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada O sea De una vez Yo dije No voy a vomitar más O sea Yo dije Ya Me mentalicé Es que no puedo hacer show Super lady La amo Y de una vez Ya metí en la ambulancia Me dieron alcohol Me tranquilicé Ambulancia Man Si me dieron en la ambulancia Eres bien dramática Yo creía que yo era dramática O sea No quería que la grabaran Pero me dices Ambulancia Estoy muy bien Pero que si se me había bajado la presión Y yo no estaba tomando en ese concierto O sea Yo le estaba diciendo A la gente en la ambulancia Y que No estoy ebria No estoy borracha No se quepa Que o sea Estén anuentes De que si se me había bajado la presión Algo me había pasado Y al nuevo Sé el concierto de Bad Bunny O sea Fue brutal Pero si terminé en la ambulancia Vómito rápido Vómito rápido Dale escóbelo una pregunta O sea Vómito rápido Me sigo riendo el vómito rápido Y en la ambulancia Yo no estoy ebria No man Y ya listo Y con la mascarilla Dije Cálmese señorita What the fuck ¿Alguna vez te has comido un moco? No No Sé sincera No Man Yo publiqué mi diario Me comía la sangre de mi raspada Pero no el moco No empiece Ya todos vieron el diario Ya todos lo vieron Se viralizó en TikTok No se hagan Sí Me raspé Y me decían La sangre sabe madalí Y yo dije Sabe rico Después se me quitó Ya Eso fue solo ahí Hay que sacar las preguntas Una para ti Una para Miguel Miguel Mira mi diario en TikTok Hay otras cosas Que te van a preocupar más Que te van a preguntar más Miguel ¿Perdonarías una infidelidad? Tirurí Ah Jotan todas las cuentas Fans del poder del amor Dije Todo el mundo dice Que contenido Contenido Mira Hashtag Te estoy bien honesto Creo que en el pasado Ya he perdonado infidelidades Y porque yo soy muy de creer Que las personas Sí cambian Y que Sí se merecen una oportunidad Pero siento que hoy en día Ya no lo haría Porque siento que Es como que Es que ni siquiera lo voy a alargar Simplemente ya la viví Ya intenté perdonar No funcionó Nunca lleva nada bueno Porque cuando perdonas En realidad aunque tú Quieres darle la oportunidad A la otra persona Ya tú no ves a esa persona igual Ya tú no te sientes igual Con esa persona Ya no es La misma admiración Que tenías hacia esa persona Porque te falló Y queda siendo la amiga Al carnaval Sin nombre Tú me dijiste Que me preparaba Para el podcast Y yo me preparé Bueno La cosa es que en realidad En realidad no Siento que hoy en día No perdonaría una infidelidad Uy no 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 Es más Yo tengo esta persona Se la va a preguntar A Mare de fuerza Yo necesito que por favor Alguien hable con mi jefe El nuevo de este podcast Porque tengo miedo Ella me está dando ansiedad De todo lo que hemos hablado Ya pues ya Está bien Está bien A ver Carolina Vamos light Porque eres una lady Canta conmigo Gracias ¿Cuál es tu mayor deseo? Quedó en canta conmigo Mi mayor deseo Ay guau ¿Voy a llorar? No En verdad me lloran a llorar Estoy emocionada sentimental Ay claro ¿Qué si no eres? Eres agua Acuario Yo sabía Man me lloran a llorar Chalo llora Esto es rating Llevo años en televisión Ya yo sé Si llora es un punto Un punto Ay guau Y está llorando de verdad Esto me recuerda Como el tiny dance De Maluma Cuando estoy llorando El más media hora Claro Habla Es que tengo tantos sueños Yo sueño en fucking grande Pero hazlo Yo soy super psicópata Y soñé en grande Todo el mundo me decía Que estaba loca Mis profesores O sea puedo decir sueños Así como que Tengo muchos Muero y que Suelta el grande Llenar un escenario O sea y tener un público Así demasiado brutal O sea ser cantante Así reconocida Obviamente Por tu talento Trabajo Una lágrima Una lágrima Una lágrima No en verdad Mi sueño O sea un sueño Que tengo estancado Ahorita mismo Es lanzar mi carrera musical No la he lanzado ¿Por qué dice que está estancado? Porque no me he enfocado En despedir la carrera O sea tengo dos canciones Una con video grabado Y no la he sacado Por Por querer que salga bien Y como que No dañarla Y sacar cualquier cosa Entonces por no sacar Eso pasa mucho Pero Mira te puedo decir algo Mira hay un dicho en inglés Y me lo recuerdo así Porque lo leí así Y no porque quiero venir Hasta tirando papeles Y dije ahí la gringa No Hay un dicho que dice Having the fear And doing it anyway O sea como Como que Es que el momento Es ahora Si yo hubiese sabido eso Hace 10 años Me hubiese arriesgado ¿Qué me pasó a mí Cuando yo empecé en televisión Con lo del Miss Panamá Y todas esas cosas Yo era súper pichoncita Cuando empecé en ellas Y tú con Ana Gabriela Y me daba tanto O sea yo sentía Tengo que build up more Tengo que hacer más todavía Para poder tirarme a lo otro Y decía no, no, no Todavía Pasó un tiempo más Estaba haciendo otra cosa Y decía no, no, no Todavía no me voy a tirar Con la idea de Hollywood todavía Espérate, espérate Voy a hacer un poquito más Voy a crear nombres Sí, crear nombres No man Si hubiese empezado de una vez Quizás estaría mucho más avanzada ya La pandemia me obligó Porque el miedo tan grande De quedarme estancada Sin hacer nada Porque tú estabas cerrando Cerrando Yo nada más Sentía todo yéndose así Me hizo hacer Todo lo que hice O sea como que me tiré Tres veces más fuerte Yo digo que lo hagas ya Porque para mí Tú estás en tu peak O sea para mí Tú estás en un momento que No lloremos las dos No lloremos las dos Yo también soy Yo soy cáncer Ahí voy No, pero estás en tu peak Tienes que hacerlo ya Tírate Tienes el podcast este Que está por todos lados Lo estoy viendo en todas las cuentas O sea Te he visto cantar en el podcast Y yo dije Man, wow O sea Go for it Dale ya El momento es ahora Que cante, que cante, que cante Bueno, ese era uno de mis deseos Lanzar mi carrera musical Es uno de mis deseos más grandes Ya para terminar la pregunta Y el otro Mi sueño frustrado Frustrado es entrevistar a Gracie ¿Te ven? Si algún día se da Oye, Mare Eso te lo puedo conseguir Si puedes llevarla un día Yo me muero Llévala Llévala un día a entrevistar Con Gracie te lo podemos conseguir ya O sea ¿En serio? Es muy heavy O sea, pero la admiración Porque con su música Conecté muchísimo la pandemia Con sus letras La amo Tiene una energía Es brutal O sea, yo sé que en algún momento Se me va a dar Porque entrevisté a Mike Bahía Y literalmente fue Dije No te quiero entrevistar a ti O sea Dije que Y Gracie y los perritos O sea Yo estaba Dije Por otro lado Pero no Vamos a trabajar en eso Cumpliendo sueños Con el chicle Ok Y yo creo que Primero que nada Vas a cumplir tus sueños Eso lo vamos a lograr Créeme Y segundo Para cerrar el chicle Hoy Yo quiero hacerle Una última pregunta Marenlisa Y vas a elaborar Oíste Vas a elaborar A mí a elaborar ¿Cuál es la peor locura Que has hecho por amor? La peor locura Que he hecho por amor Agarrar el dinero De la universidad Perdón mami Para comprarme un boleto E ir a visitar a mi novio Que estaba estudiando Que literal Lo mandaron a estudiar Para Alejarlo de ti No alejarlo de mí Pero para que se enfocara Dilo como es Creo que era para alejarlo de mí No mentira No puedo decir eso Siento que tiene que ver Con que Con que querían Que quizás se enfocara Y tomar otro camino ¿Sabes? No el camino acá Y te gastaste la plata de la U Para ir a visitarlo Dos cuatrimestres Sí, porque el chiquillo Estaba en Suiza Maren, tú tienes una anécdota Que es bien capciosa Nunca usé esa palabra Y es que Yo te sigo desde Back in the days Y cuando Tú te casaste Tú quedaste en el hospital ¿Qué? Con una alergia Cuéntanos sobre eso Háblemos de red flags Las señales de la vida Yo no sé Qué pasó Yo no sufro Ese tipo de alergias Me hinché ¿Quieren ver cómo me hinché? Bueno, esto me va a tomar tiempo A buscar la foto Se las voy a conseguir Abdelito, papá ya Una alergia rápida Ey, yo ese día Era mi boda civil Me acuerdo que en esos tiempos Estaba suelta el wichi Y entonces estábamos llevando todo Como que undercover Así Porque en el momento Yo era presentadora Al descubierto Y como que el wichi Quería estar dentro de la boda Y eso Y yo lo quería muy privado Pues Mi pareja Era muy privado también Y yo dije Bueno, hoy es la boda civil ¿Qué voy a hacer hoy? Todo el mundo se prepara Ese día Y yo dije Man, no Yo soy bien sencilla Me voy a ir a correr Como siempre hago Tres kilómetros Como para cool down Y luego ya El resto del día Me quedo tranquila Hasta la noche Me fui a correr Por la misma ruta Que hacía Todos los días de Dios De la nada Estoy corriendo Y hago como que Siento como una bruja En el ojo Y yo dije Y sigo corriendo No me meto los dedos En el ojo Porque siempre he tenido Como esa Esa idea De no meterse los dedos En el ojo Y yo dije Sigo corriendo Y de la nada Me da Empiezo a sentir Como esta zona Como con picazón Y yo dije ¿Qué pasa? Y me miro en el reflejo De un carro Y no me reconozco Ustedes saben Que es mirarse Y no reconocerse Cuando empiezo A correr para mi casa Porque entré en pánico Porque no me reconocía Tenía un lado De la cara Desfigurado Mantaba para afuera Así Y tampoco Pero vas a entender Como veas la foto Y llego a mi casa Y cuando hago Para decirle a mi mamá Como que Mami Hago Y me empiezo a quedar Se me trancó Y se me hinchó Toda la cara Cuando llego al hospital El doctor dije Man tienes una crisis De alergia super heavy Y parece que Cuando tú sudas Se te abren los poros Y pasé por una zona Donde estaban fumigando Y mi cuerpo absorbió El insecticida En 4K O sea Así de Perdón Así de Y bueno pues Quedé así Hinchada Y ese día me preguntaron ¿Te quieres casar o no? O sea Porque Porque estaba desfigurada Man Y fuiste así mismo Y yo dije Él no me va a dejar Me casó así El man se casó Con otra man Yo era otra man Era como una hawaiana Porque me metieron corticoides Pero así dije Me bajó un poco La inflamación Pero era como Una chinita De cabello oscuro Cara redonda Y estaba así En la boda Y la gente Cuando llegaba A la boda civil Pues Todo el mundo dije O sea Era una ¿Yo por qué lo hice? No sé O sea Porque pude haberlo Pospuesto ¿Sabes? No Lo quise hacer De mis dos Néstia Yo tengo una pregunta Súper curiosa Que me acaba de llegar a la cabeza ¿Qué? Tú llevas una carrera Muy parecida A la que yo veo A la que lleva Carolina Que es Prácticamente aparte De ser comunicadora social Hasta cierto punto A veces eres también artista Ajá Sabes que tu carrera Hace que tú te muevas mucho Que tal vez tengas que Tener compromisos Que te tienen a 100 por hora Y te enferma ¿Cómo sientes Que eso O sea Esa rutina O ese trajín De estar todo el tiempo En estas cosas Afecta a tu vida amorosa O al amor en tu vida O a tus relaciones Ya no puedo decir Pasapalabra Ya lo gasté todo No, ya no puedes Sí Honestamente La persona Que esté Con Que esté junto A alguien que trabaje De esto Tiene que ser una persona O con los ovarios Bien puestos O con las bolitas Bien puestas Porque tiene que ser Una persona Que esté muy seguro De sí mismo Y de sí misma Y que te apoye Porque esta carrera Aquí donde la ven Que nos reímos Y carcajeamos Y todo esto Agota O sea Agota Y crea un nivel De fatiga Y tenemos que cuidar Mucho la salud mental Pero si tenemos Una persona insegura Una persona Que simplemente Vamos a decir Ay el tóxico La tóxica O una persona Que no No quiere Que te vaya tan bien Para que te quedes ahí Eso nunca te va a impulsar Necesitas una persona Que te impulse Mira yo siempre uso La dinámica esta Del barquito Con el motorcito Si tú tienes un barquito Con dos motorcitos Y un motorcito Tachueco Que va a pasar El barquito Va a ser así Se va a ir de lado Si tú tienes un barco Con dos motores Que te impulsan Hacia el frente Tú vas al infinito Y el más allá Imagínate si tienes un barco Con tres motores Pero por qué ves ¿Quién quiere un barco Con tres motores? Con uno es suficiente Pero si tres motores Estamos hablando De potencia Por favor Al DM Miguel Melfi Que se quede Con sus tres motores Oye Qué cool Ha sido el episodio De hoy Uno de mis favoritos De verdad que La hemos gustado Contigo Mare Hemos hablado un poquito De todo Nos pusimos sentimentales Yo creo que un podcast Realmente le va muy bien Cuando hay risas Cuando hay sentimientos Encontrados Lágrimas Lágrimas Cuando hay Lágrimas Cuando hay axila El yapi Cuando hay el yapi Así que gracias Por acompañarnos En este nuevo episodio Del chicle Ustedes Dejen por acá Sus comentarios ¿Qué quieres decir? No yo quería decir Que si querías despedirte De todo tu público Tu comunidad La gente que espera Ver tus axilas Muy pronto Para que te despidas De ellos No chicos Gracias a ustedes Por tenerme aquí Yo sé que a veces Es complejo Con la agenda Como está Pero gracias Por abrirme el espacio Y ustedes Gracias por escuchar Porque mis podcasts Tienden a ser Excesivamente largos Porque me gusta Echar cuentos Gracias Si ya lo saben Pueden seguirnos A todos nosotros A nuestras redes sociales Y no olviden Seguir las redes sociales Del chicle Arroba El chicle TV Max Así que Nos vemos En el próximo episodio De El Chicle ¡Ven! 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 ¡Se viene horrible!